Tras el asesinato de dos sujetos, uno de ellos un adolescente y dos heridos que dejó el ataque de sicarios, la policía descartó que tengan relación con la captura del cabecilla de la organización criminal La Nueva Jaurilla de Trujillo, Serrano Juanca. De que la información que se tiene de que acá las personas que fueron victimadas pertenecen a otra organización o otra banda. Se están haciendo las investigaciones, ya el Departamento de Investigación Criminal Norte está abocado a la investigación. Se tienen algunas informaciones y esperamos que pronto, al igual que otros hechos delictivos, se esclarezcan. Dijeron además que se están realizando las investigaciones del caso, el móvil por la cual estos dos sujetos fueron asesinados. Todavía eso se mantiene en reserva, no podemos precisar datos todavía que eso entorpecería la investigación. ¿Llama la atención un adolescente que haya caído? Efectivamente, entre las dos víctimas hay un menor de edad, el otro es mayor de edad, pero tenemos conocimiento que registra antecedentes policiales el mayor de edad. ¿Pero qué avances podría dar, cómo fueron, cómo los sicarios llegaron en moto, porque se manejan hipótesis de que llegaron en un patrimoto? Bueno, la información que se tiene es que estas personas, acompañadas de una fémina, se encontraban libando licor ahí en un bar en la jurisdicción de Florencia de Mora. En esas circunstancias que libaban licor, llegaron unos sujetos y le dispararon a la víctima. Esa es la información que se tiene. Mayores datos no puedo precisar, quiero que se entienda de que se están practicando las investigaciones, ¿no? Y por la reserva de la investigación prefiero no dar detalles todavía. Ya en su momento se les hará conocer. Cabe indicar que los fallecidos son Manuel Francisco Delgado Miranda, de 31 años, y un menor de 16 años. En tanto, los heridos José Martínez Flores y una mujer cuya identidad se desconoce, fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo y a una clínica local. Según testigo, los delincuentes llegaron en una motocicleta y atacaron a las víctimas cuando éstas bebían cerveza en un bar. Fueron más de 20 disparos los que ejecutaron los criminales. Finales Finales Gracias por ver el video